en qué pensamos cuando escuchamos la palabra unicornio un símbolo un tanto infantil generalmente relacionado con lo rosa con los colores con lo que tiene que ver con una cultura pop que ha denigrado profundamente la figura arquetípica y simbólica de este ser mágico tal vez el ser más maravilloso y bello de la creación fantástica se trata pues de desmitificar al unicornio y de hablar de él a partir de los valores que representa tal vez símbolo de los valores más grandes de la humanidad desde que yo era niña me gustaban mucho los unicornios solía dibujarlos e imaginar que había algunos cerca de mí acompañándome yo no sabía de todo el simbolismo que esta figura encierra el día de hoy traigo el libro el mágico mundo de los unicornios es escrito por cristina cambareri e ilustrado bellamente por alejandro rabazzi el libro pertenece a la colección el mágico mundo de de ediciones continente es un libro argentino y está editado en 2009 me encanta la dedicatoria que la escritora cristina cambareri hace en el libro a quienes creen en la magia y lo maravilloso de lo cotidiano a quienes manifiestan la verdad y la pasión en cada cosa que emprenden a quienes confían en la vida y en las segundas oportunidades a quienes aprenden a escuchar el mensaje en las casualidades a quienes ven la pequeña luz en la noche más cerrada a quienes bajan a la tierra para iluminar nuestra existencia bellísima la dedicatoria voy a leer un poquito de la introducción del libro el unicornio es la criatura mágica más venerada y la más desconocida que ha existido en las leyendas y las creencias de todos los tiempos considerado símbolo por excelencia de la pureza y el misticismo su presencia ha sido relatada en los más antiguos libros orientales y en los reportes de los conquistadores en américa una variedad de especies ha merodeado tanto los castillos medievales como los templos budistas del tíbet o tratado con personalidades tan disímiles como alejandro magno marco polo confucio buda y el terrible jengis can a través de las eras el unicornio se comparó con una innumerable cantidad de animales conocidos por el hombre fue caballo ciervo o gacela en la europa occidental antílope en persia asno salvaje monstruo enorme entre los hebreos carnero leopardo o zorro entre los chinos y otras tantas confusiones se fueron tejiendo en torno a la evasiva imagen del unicornio hasta que la más famosa especie se definió y agotada en las comparaciones en los grabados del medievo europeo un ser similar al caballo aunque más delicado blanco como la nieve con pezuñas de ciervo una larga y fina barba cola de león su cuerno es un espiral de marfil que surge derecho y alto desde el mismo centro de la frente ojos de un azul muy profundo soñadores y que parecen estar llenos de estrellas de acuerdo con la sabiduría popular el unicornio fue una bestia legendaria avistada en distintas zonas y épocas por incontables hombres pero ninguno de ellos pudo dar fe de su encuentro ya que el unicornio desaparecía sin dejar rastro por esta razón es que hoy en día resulta casi imposible imaginar que estos seres existan porque se han convertido en leyendas y no hay quien pueda decir que ha visto uno sin poner en duda su cordura queda aún una luz de esperanza para aquellos que confían en la magia los unicornios vivían entre los hombres hace tiempo pero hartos de la ambición humana se han no están en las ciudades tumultuosas no soportan el smog ni las capitales donde abunda el odio y las malas acciones sólo desean como hace siglos los lugares pacíficos y silenciosos donde poder llevar una vida sin sobresaltos no están sino escondidos a los ojos que no desean verlos y tampoco se encuentran en sitios remotos están en los bosques libres sin seres que ambicionen sus cuernos o maten indiscriminadamente a los animales están en las montañas en las praderas en la orilla solitaria del mar cuando no hay sino barcos a lo lejos quienes desean con la pureza de su espíritu vislumbrar un unicornio lo verán y sabrán que es cierto para esos aventureros aquí van algunos datos esenciales para su búsqueda el unicornio puede elegir una morada fija pero en esencia es un mensajero y un guardián recorre bosques valles llanuras atento y dispuesto a servir suele regresar a los lugares que él considera sus refugios donde puede descansar alejado de otros seres por eso prefiere un nido hecho de hojarasca oculto entre la vegetación o en declive estupidos inaccesibles a la vista o bajo un ensortijado arbusto de rosas silvestres hay quienes dicen que son éstas sus favoritas o detrás de las largas ramas de glicibnas y siempre vivas salvajes que forman cascadas de perfume hacia la tierra a veces cerca del hábitat del hombre muchos han encontrado de manera imprevista estos refugios sin saber exactamente lo que eran de sus cualidades se dice que su vista es aguda incomparable con la de cualquier animal el unicornio ve más allá de las formas y penetra el corazón de los colores es parte de su rito ancestral esperar el alba y contemplar el sol naciente su manera de comunicarse con el creador es cierto además que puede mirar directo al sol del mediodía sin ni siquiera dañar sus ojos o cegarse no comparte con otras bestias el arrojo o el salvajismo no es arrogante ni desea la lucha por el contrario la cebita pero nunca huye y ningún animal puede engañarlo dale su profunda sabiduría si se encuentra atrapado o se lo ataca entonces se transforma y su velocidad y exactitud en el ataque desalientan a cualquier adversario si ha sido enfurecido no cesará en la lucha hasta que el rival se arrepienta o caiga muerto jamás emplea su un cuerno en combate a menos que su sangre lo haya manchado pues es instrumento de salud y conocimiento es esta la criatura más amada y afectuosa del reino animal por su condición bondadosa y protectora es también llamado señor de las criaturas y por eso todos los animales de corazón puro lo defienden de cualquier enemigo a pesar de su amistad con todas las criaturas es solitario por inclinación y se mantiene alejado de los suyos excepto para la crianza cuando la pareja vive unida tiernamente con la finalidad de enseñar a sus pequeños el unicornio domina cualquier lenguaje sonido o movimiento de la naturaleza y los emplea para su comunicación con los seres que se le acercan así también conoce el lenguaje de los hombres y se dedica a escucharnos desde lejos aunque en las palabras se encuentra poco y nada del verdadero idioma para la contemplación y la paz existe un secreto lazo entre el unicornio y las doncellas sucede que en el hombre la criatura provoca temor maravilla o incluso ambición pero la mujer sólo despierta ternura propia de su naturaleza delicada por ella el unicornio siente una atracción similar a la del colibrí por las dulces flores una atracción misteriosa y profunda que lo conduce directamente a los brazos de la muchacha o la inocente criatura que se deja mimar por su amada por su parte la doncella advierte el poder divino y la índole de su naturaleza perfecta sustento de todo lo vivo cualquier joven puede obtener su amistad no son obstáculos ni la edad ni la suerte y sólo basta la pureza del corazón porque la criatura no exige castidad ni virginidad sino que el deseo no haya nublado su mirada íntima su total despojo de los bienes del mundo pues él es un ser mágico puro y quienes viven lo mundano jamás podrán verlo sólo aquellos que poseen un corazón y un espíritu abierto y confiado se dejan guiar hacia el verdadero camino donde pueden hallar al unicornio desde mi punto de vista el unicornio es un ser arquetípico y mítico representante de la protección de todos los valores bondadosos del mundo hacia las mujeres y las niñas de esa manera deseo que cada niña y cada mujer encuentre dentro de sí esa protección que le da su unicornio el unicornio interno que llevamos todas y y y y y y y Gracias por ver el video